...mundos, y también estoy aquí con la asamblea, pero también se junta, por azares del destino, gran coincidencia, el segundo extraordinario CISCRAC. ¿Por qué es extraordinario? Porque el CISCRAC en México es una gira, un recorrido que hago desde 2014, en el día que FEDS hubiera cumplido 30 años. Digo hubiera, porque ya se adelantó. En Italia surgió una asociación, CISCRAC Giuseppe Forcia, Giuseppe Forcia es su nombre, BEPS o BEPS es su apodo, y CISCRAC es su creación. Cracking the system, no romper el sistema, no es breaking the system. Esto tiene que ser claro, no es breaking the system, no es romper el sistema, es craquearlo. Un cracking es mucho más sencillo de lo que pensamos. No, por eso las cosas, yo, eh, las cosas son, el tren, eh, porque sí, agradezco muchísimo la información de ayer, de Gustavo Castro, y de hecho, dijiste que si tú pláticas se va a completar con la vida, la vida se complementa con la suya, luego llega ya y nos completamos todos. Y de todo esto unido, ¿por qué yo veo que en tren estamos súper cerca a la barranca? Esto es. Y la cosa que veo, que es sencillo bajarse, solo que no se puede bajar uno. O nos bajamos mucho, o no se puede bajar uno. Este es el chiste. ¿Por qué el individualismo es el problema que padecemos? El individualismo, todos defendemos nuestro pequeño territorio, nuestra casa, nuestra familia, nuestro carro, eh, y no pensamos en la comunidad. Por eso el crack in the system quiere modificar el sistema a beneficio individual y colectivo, porque allá con el compañero en Cuernavaca, con el dragón de Jaden, me enseñó bien que hay que juntar el beneficio individual y colectivo, porque si tú pensas solo en la comunidad, no, está malo. Te quedas en el chon. Entonces hay que balancear, hacer un buen equilibrio, beneficio individual y beneficio colectivo, porque estamos todos pensando únicamente al beneficio individual, entonces eso hay que lograrse, balancearse para defender y atacar, porque está bloqueado, y fortaleciendo la comunidad. Esto es, esto hay que fortalecer en la comunidad. Es un recorrido que empezó aquí con los compañeros del muerto Roma Verde, el primero de junio, luego fuimos a Tepostra, donde está Jack, en su nuevo centro cultural, ahí va a ser un espectáculo, el festival de San Harold, o no, un lugar mágico entre la montaña de San Andrés de la Cal. No, no tiene idea de qué maravilla tiene Jack escondido, qué preciosidad. Luego, me voy a regresar, me voy a ir a Tepostra para recordar la memoria, y se conecta a Lucio, Lucio Artubia, no es Lucio Cabaña, pero muy parecido, porque no se conoce. Anarquista, pero sobre, anarquista, atracador, falsificador, pero sobre todo albañil. Un documental que lo invito a ver, se encuentra en Google, y aquí viene la foto de Lucio con Acentamo Tumi, porque hice el trueque del primer libro de Tumi por el otro, por el suyo. Y Lucio era la demostración que sin título de estudio, se puede modificar el sistema de manera tremenda. Falsificó los cheques de viaje. Y aclaró que el sistema es más criminal. Por eso, en la tesis de Turra, yo más que hablar de un sistema capitalista, hablo del sistema criminal. Esto es. Y mercantilista, porque aquí lo dijo bien, ¿dónde está el mercado? El escenario es el mercado. Entonces, el mercado es un sistema mercantilista. En un sistema mercantilista, puede haber un sistema mercantilista capitalista, en un sistema mercantilista socialista, en un sistema mercantilista comunista. Esto es el punto. Ivan Illich, en los años 60, aclaró bien que las contradicciones no están entre capitalismo y socialismo, porque son parte del mismo sistema industrial, son vertientes del mismo sistema industrial, capitalismo, socialismo y comunismo. Esto es difícil que entender, sobre todo por la gente derecha, izquierda, que están divididas. Que si tú criticas a la izquierda, eres de derecha. Si criticas a la derecha, eres de izquierda. ¿Cómo que si no pudiera existir otras cosas como en la comunidad? Y entonces, pues, pues, también a flyers, de post plan, o sea, eso de CISCRAC podemos hablar más al rato. Concentrarnos bien en el punto, en complementar esta información, porque es fantástica, pero le falta algo. Le falta la moneda. ¿Cómo en estos años ha evolucionado la moneda? ¿Por qué? Le quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la común unidad de valor aquí en México? Justo. ¿Cuál es el facilitador del intercambio del trueje? Pero, ¿el más aceptado? Perpeso. ¿Cuál es el medio de retribución? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Cuál es la reserva de una de las reservas de valores? ¿Una que vale? A ver, en la casa, en el terreno, digamos. Los primeros son casi todo monopolio de pesos. Y pensamos que cambiando de derecha a la izquierda, político, presidente, monarquía, república, modelo económico, cambia algo. Puede ser. Pero estas cosas cambian. ¿Ustedes lo han visto cuando el continente americano pasó muchos 20 años a la izquierda? ¿Se cambió algo de la moneda? ¿Y quién son los dueños del pesos? pesos. El Banco Mundial. El Banco Mundial. El Banco Mundial Internacional. Dividimos el pesos en tres. Pesos de metal. ¿Quién es el dueño del peso de metal? ¿Pesos de metal? ¿Saquen una monedita? ¿Qué viene escrito? ¿Eh? ¿Sí? Porque allí ¿qué viene escrito en la moneda de 1, 5, 10, 20? Estados Unidos Mexicanos. ¡Bravo! ¿Y en el billete qué viene escrito? ¿Y viene escrito Estados Unidos Mexicano? y en el billete viene escrito en la moneda viene escrito Banco de México es como una pintura es diferente dueño entonces el pueblo es dueño del peso de metal que suerte y el Banco de México es dueño del peso de billete que ni llega al 3% y la autonomía del Banco de México tiene que ser clara parece que sea una institución gubernamental pero es autónomo del gobierno ¿qué significa que es autónomo? es privado ¿qué hace? lo que le da la gana entonces puede decidir todo el beneficio a los accionistas de la sociedad anónima Banco de México no estamos claros seguros pero el billete ni llega al 3% es una sociedad anónima pero yo pongo ahí los datos la cosa más importante son el 97% del peso electrónico ¿de quién es el peso electrónico? de los bancos comerciales ahí no hay ninguna duda que los bancos comerciales son privado y la gran mayoría extranjero entonces me pregunto otra vez ¿de quién es el peso? no es de los mexicanos de hecho Juan en el febrero de 2011 defendiéndose del ataque del Banco de México no del gobierno aclaró bien el TUMI es de los mexicanos el pesos es de los extranjeros y si se recuerda la pregunta que le hice común unidad de valor facilitador del intercambio medio de retribución forma de pago pago de impuesto reserva de valores son todas estas funciones le regalamos más bien no le hemos regalado no nos han obligado a regalar a extranjeros a los extranjeros privados podemos cambiar cosas pero si no cambiamos estos ¿eh? de poco si pasar de la izquierda a la derecha pero entonces estas cosas solo tienen que ser claras ¿de quién es el dinero? y entonces ¿cómo funciona la moneda? porque si no la propiedad privada y extranjera ellos pueden poner la regla la que quieren la regla del juego por eso hay que bajarse del tren porque este tren tiene regla es que no es bueno eso a nosotros y es posible bajarse del tren esta es la cosa que quiero decir esta es la metáfora que se caña no estamos en un tren es que si somos juntos tú ya se volamos subimos en otro tren y es el chiste salirse del tren juntos quedamos en unos colchones de la economía solidaria no pero también hay coyunturas a veces el tren agarra curva y baja la velocidad a veces se para porque hay que cargar combustible o que hay que reparar algo nadie se entera que está parado pero si tú haces un análisis estás viendo que el tren está parado porque está en crisis y ahí te bajas mira que cuando quedas de propio espunto hay una conjuntura tremenda porque el mismo sistema criminal quiere eliminar el efectivo y eliminar la tarjeta de débito y de crédito ya es una oportunidad increíble esta conjuntura que el mismo sistema quiere eliminar el efectivo no es cierto que se use solo el dinero digital con el celular entonces esta es la conjuntura conjuntura fantástica que podemos aprovechar el sistema ¿qué quiere decir para ahora? en Canadá ya casi nadie usa el cash ya todo es tarjeta y también ahorita por ejemplo ya ni siquiera tienes que traer la tarjeta física ya es en el teléfono ya nomás pasas el teléfono y ya está entonces eso también nos queda provocado no hay circulación de dinero es muy difícil utilizar cash creo que el hecho de ocupar un aparato como electrónico limita y mucha gente no tiene acceso a eso mucha gente no tiene no tiene acceso a aprenderlo a ver qué es este a teléfono ni siquiera o sea en México no todos tienen un trabajo y ya saben lo que compran lo que no compran y el punto es que no solo a mí me han llegado alertas de quiero comprar algo diferente de lo que han comprado y me llega la alerta inmediato se está haciendo una compra con su tarjeta de algo que usted normalmente no puede comprar que no necesita y esto a pesar de este control también es la fabricación de los celulares ¿dónde se fabrican? ah sí porque Nokia y Edison que estaban en Europa el otro que estaba en Canadá para Blackberry y luego nos produce una parte al norte una parte unita una parte china y luego lo assembla en otro lugar prácticamente vamos a ser dependientes de un instrumento que la misma familia banquera criminal está haciendo entonces podremos tener descentralizado el dinero digital pero si todo el digital que tiene que pasar con un celular que solo la misma familia banquera produce ¿es una mejoría o es una reducción de la autonomía? una presión entonces esto es la conjuntura que el mismo sistema quiere el tren quiere pasarse al digital eliminando es increíble que quiere eliminar la moneda y el efectivo se va a eliminar la moneda por eso se llama criptomoneda porque la cripto es el lugar de muerte o sea la muerte de la moneda entonces por eso va a ser el momento de dinero o mercancía para cerrar empezamos con la ¿o quiere que me diga algo? que mira en realidad no tendría nada de malo y sería súper cómodo que padre ya no tenemos que cargar billetes el problema no es ese porque podría ser algo de luz maravilloso no es que ya todo lo hagas así pero el problema es el control que viene aparejado a esto o sea no es que seamos retrógradas antitecnológicos no sino simplemente es que es un sistema que va dirigido al control social y a la esclavitud o sea si si más allá del control que pueden hacer como dijo que compra con quien está donde está es la fabricación del celular y la fabricación y el funcionamiento para hacerlo funcionar en su sistema digital tú no podrás y esto volverá al mundo una tienda de radio porque el dinero electrónico digital del central bank digital currency solamente lo podrá gastar en walmart oxxo ahorrará así de fácil está en pie de hablar sí pues yo quería nada más como aportar que la palabra cripto viene del riego encriptado o sea como protegido como oculto o protegido sí pero también la cripta y una cosa es la criptomoneda y otra cosa es la terminología cripto que viene de esta parte del código oculto entonces yo sí entiendo mucho de todo este tema pero justamente creo que el cripto viene también como una herramienta que nos puede permitir recodificar los nuevos códigos de valor de la humanidad a través de que esté un poco más amplificado a través de estas vinculaciones pero totalmente a través de un celular así que cripto es la muerte de la moneda la blockchain es propio el grillete que te van a poner el bitcoin es la la mordida del caballo para que tengan clara la imagen de donde nos quieren llevar con el grillete y con una mordida de caballo y con un celular que es propio tu amo que te controlará siempre y esto logra presentarlo bien que la gente crea que es una salvación esta es la manipulación de ingeniería social es fantástica David Stock son malos porque ha creado David Stock porque ahora vamos a complementar la formación del sistema capitalista o sistema criminal en 476 si museo de la moneda allá de la economía hay que decir que esa es la interpretación que te está dando si, si, si desde el turno porque así como desde el turno como dijo ayer Gustavo cada uno tiene su interpretación porque también bit esa es la unidad no es forzosamente morder como es en inglés ah bitworks es este es la unidad digital como el sistema está bien la caricatudación se está haciendo pues para darle no, no, no cripto también quiere significar secreto no, no, no aclaramos que es la tesis del turno pasó de hipótesis a teoría a tesis del turno y que si tuve que marcarla tremendamente en el 2001 porque me tocó ser presidente nacional de Erasmus Student Network una organización una asociación universitaria que organizaba fiestas a los estudiantes extranjeros y yo con gran experiencia logré llegar presidente nacional grande éxito y en el mayo 2001 en el septiembre el 11 de septiembre que pasa con la torre gemela entonces en octubre en el orden del día yo añadí dudas sobre la versión oficial loquísimo se armó un escándalo Trieste dejó la asociación con un presidente así no podemos ser representados sale SN Trieste sale del metro la presidenta que era el año que me anticipó me dijo Marco era completamente loco a la reunión en Padova ni la mitad de la sociedad llegaron yo solo puse dudas sobre la versión oficial porque fue ridículo que después de dos torres le cayó un quinto un terzo avión en el pentágono puedo entender el efecto sorpresa de las primeras dos torres pero no que después de horas se caiga adentro y entonces el primero de diciembre 2001 allá en Sierra en Casa Lombardini digo no ahora propio la versión de turra tiene que ser oficializada con el turismo también podría ser turismo porque yo trabajando en el turismo acompañando turistas o viendo a Grecia Francia Egipto hasta de Egipto fue fantástico a ver entonces nació el turismo como estilo de vida y la falda era el símbolo el lobo porque en la isla Fiji compré una falda por hombre y en el mundo occidental la falda es totalmente para mujer entonces la imagen de un hombre con la falda entonces el primero de diciembre 2001 de eso voy a cumplir 22 años que no tuve duda que el sistema me estaba engañando porque había venido en México en el 97 vi toda una otra versión de lo que había me habían adotrinado la escuela que los Estados Unidos eran buenos que Israel era bueno que normal éramos palestinos yo tenía el puesta de Silvio Berlusconi era pro Estados Unidos y luego pasé evolucioné entonces tuve que decir que no creo en la versión oficial y en el 2005 me tocó una nota en que me hicieron que el motivo de la torre gemela fue para parar la invasión de los bancos islámicos y siempre en el 2005 me conocí que había dineros alternativos habían creado en Torino una moneda comunitaria y la primera mi reacción fue es posible es legal entonces en el 2006 creé el Yopo del Turro el juego del Turro era dar 50 puntos a todos mis amigos que dirían que con los cuales tenía confianza para que se intercambiara un hospedaje usando los puntos del Turro y Paul Glover fundador de Itaca ahora el 6 de mayo 2006 que vino a Siena le pregunté cómo se crea un dinero comunitario dos cosas honestidad y transparencia y yo ¿cómo? estamos hablando de la cosa que todo el mundo busca que todos quieren y tú me dices solo honestidad y transparencia sí investigalos y tú haces un ecosistema mira el Tumi se ha ganado todo esto por la honestidad y la transparencia la transparencia a través del Gosling y la honestidad porque sí se ve que todo es honesto y más personas empiezan a creer en otro papelito crédito es creer entonces todo esto y entonces en estos mil no quiero realizar mis sueños de la vida entonces muere mi también mi abuela entonces estudio economía no me queda clara la inflación a 8 años mi papá me regaló un reloj diciéndome lo pagué 10 vale 80 ¿cómo? lo compró en la isla filipina con dólares había cambiado la liga en dólares porque en Filipina valía poco era ir a construir el templete del papa con la mutilación de un día bueno entré en el Estado Monetario y yo adoro la matemática en los números en las fechas entonces me lleno me puse de lleno desde el 2001 con la torre gemela también totalmente debieron investigar estos y entender quién tenía beneficio en derrumbar la torre gemela y contar otra historia entonces con el hecho que los bancos islámicos fue el motivo porque esta es la cosa principal en Europa había bancos islámicos abiertos donde tú le dabas dinero mucho más barato que en los bancos occidentales porque no es interés sobre interés el corán te lo impiden y entonces la gente empezó a pedir prestado a un banco islámico porque le prestan con mucho más bajo intereses claro que uno dice el banco islámico quién sabe mi dinero pero cuando uno empieza a ver que oh va con la ley antiterrorismo islámico tuvieron que cerrarse los bancos islámicos la gente pero dijo no, no yo sigo en el banco islámico me abro la cuenta en Tunisia en Egipto por eso la primavera árabe en 2011 para propio cerrar con los bancos islámicos quiero entender la cuestión de la moneda todavía porque no sabían no lo dijeron ya si lo entiendo que es un instrumento si no no es nada si nada más déjame terminar se hace un instrumento y una metralleta en manos de un zapatista de los chacar de chapas y una metralleta en manos del ejército mexicano la misma metralleta es un instrumento pero su objetivo y el uso será diferente es decir hasta donde no confundir lo que decía Juan ayer es decir hasta donde este instrumento tiene que seguir siendo instrumento y hasta donde no es decir el peso no es nuestro es particular el tuming no es de todos es de los que solamente somos tumistas el peso solamente es de los mexicanos y vale solamente en México a lo mejor en otros lugares lo pueden aceptar pero aquí es decir como instrumento no es de uno estamos en eso lo usamos en 1917 16 en un lugar aquí de México en 1915 hubo muchas monedas San Luis Potosí el Estado sacaba su papel su papel moneda Chihuahua sacaba su papel moneda es decir existieron el peso como tal no había uno no había un banco en México no había un gobierno constituido porque estábamos en una guerra civil por lo tanto muchos estados hicieron sus propias monedas en ese lugar Tampico los trabajadores no aceptaban pesos no crearon ninguna moneda pero como el dólar existía y era firme y no tenía y no tenía variaciones porque las demás monedas sí pues entonces y eres empresa extranjera eres holandesa inglesa norteamericana me vas a pagar me vas a pagar en dólares y se obligó a compañías extranjeras a que les pagaran a esos trabajadores claro tuvieron que hacer mucho trabajo anarquista y paros etc a que se pagaran en dólares ese instrumento ahí entendieron los trabajadores anarquistas de la zona de Tampico ahí entendieron que era efectivamente un instrumento que no es de alguien en particular pero que es un instrumento entonces lo que quiero ver aquí es igual hasta donde tenemos que entender que la moneda es un instrumento y no de alguien en especial hasta donde podemos nosotros hacer uso de ese instrumento para que efectivamente a lo mejor no lo ocupes tú o no le des tú esa utilidad no es lo mismo el arma de las FARC en Colombia a las armas del soldado colombiano es la misma arma pero diferente con los diferentes objetivos bueno te doy un instrumento de la moneda de Liberty Dollar pensa como lo llamaron para que circule es un instrumento pero es el precio del instrumento ¿quién regula este instrumento? y el precio el precio para usar el instrumento y la dictación y todo y entonces en 476 hubo un bloco de la actividad bancaria esta información está en el museo allá en la Ciudad de México se bloqueó la actividad bancaria por usura ¿cuándo? 1476 ahora no me acuerdo si no lo digo si es 76 pero es 1400 1476 todavía no llegaba ni Cortés 400 sí ¿en Europa? ah en Europa no 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 sí sí en Europa en Europa sí sí en Europa la evolución de la moneda la evolución de la moneda luego una fecha importante es 1300 primero jubileo de Papa Bonifacio VIII que es un pésimo Papa pero con esto Papa si tú llegabas a Roma en este llegaba a Roma San Pedro te borraba la deuda y en este motivo el hecho que te permite borrar la deuda significa del otro lado que autoriza los judíos a prestar con intereses y esto es clave desde entonces los judíos pudieron prestar con intereses con el apoyo del Papa porque te dice cada 50 años luego viene a borrarte tu deuda porque a esta desinformación hay que complementar como bajo la agua la moneda ha cambiado de propiedad y ha cambiado de funcionamiento de reglas y de ahí de 1300 yo creo que en la fecha clave como dije ayer 1717 que es el Gold Standard que es el Gold Standard es el valor de cambio y que es el valor de cambio es que el oro ya no empieza a tener valor intrínseco sino empieza a tener valor de cambio esto que significa que si la moneda antes que pesara digamos 20 gramos de oro en equivalencia de 20 gramos de oro puede ser un costal de café o medio costal de chocolate ahora valor intrínseco con valor intrínseco con el Gold Standard de Isaac Newton no el oro empieza a tener valor de cambio entonces 20 gramos de oro ya no son iguales puede empezar a tener valor de cambio de un kilo de oro cómo es posible que 20 gramos de oro puedan empezar a tener valor de cambio de un kilo esta es la magia y es el Matrix del cual no son enterados porque ellos aportan 20 gramos de oro y tiene valor de cambio de un kilo ¿qué margen de ganancia hay? 80% no, más 980 gramos o sea de 20 pasa a 1000 o sea ¿entienden el negociazo? o sea aquí por eso el sistema es criminal y hace de todo para que no se entienda estas cosas sencillas el valor de cambio ¿cuándo los creemos? el valor de cambio que el valor de cambio lo puede tener todo Aristóteles 300 años antes de Cristo dijo que los objetos tienen dos funciones una el objeto un taladro un tornillo una silla por la función y la otra que lo puede cambiar por otras cosas entonces estamos dándolas importantísimas funciones de dinero que también podemos decir que no son solo funciones económicas son funciones sociales ¿cómo una comunidad se organiza en el trabajo comunitario? ¿por qué el pago de impuestos tiene que ser solo por la mercancía el objeto redondo de metal de los orfegas? ¿por qué el medio de atribución tiene que ser solo el sal? ¿y por qué se necesita un medio de atribución? porque también puede haber comunidades donde todos trabajan a beneficio de la comunidad y nadie cobra un salario encima todo de hecho nos hacen creer que la moneda surge que antes de la moneda había el trueque no es cierto antes de la moneda no había la gente no truequeaba en la comunidad o sea tú producías algo cuando estaba suficiente tu producción iba a ver al zapatero necesita ayuda vamos a ayudar al zapatero no al zapatero diga al contrario yo tengo un chingo de zapatos vamos a ver si el que hace el pan necesita ayuda o el que tiene que sembrar o el que tiene que cosechar no existía el trueque no existía el trueque no se metía yo te doy esto tú me da otro la única forma de intercambio era entre distintas comunidades una comunidad aquí que produce barro lechuga con la otra que tiene seda que tú no consigues ok me vas a dar seda y yo ¿qué quiere de qué quiere de nosotros? y que en la introducción de la moneda ¿sabes cuál es la principal? ¿cómo se introdujo? la religión la religión o sea era una adoración a Dios tú podías pedir un favor a Dios o agradecer a Dios y ahí para hacer esto la religión te cobraba un objeto redondo de metal había que empezar a llamarlos así ya no es moneda objeto redondo de metal y de hecho Joa en Japón en Chile significan esto objeto redondo de metal es el estamos dando valor de cambio solamente al objeto redondo de metal ¿entiendes que pendejos que somos? sí porque no hay otra palabra cualquier cosa puede tener objeto de valor de cambio esto no hay otra palabra es un engaño en la estafa le estamos dando valor de cambio solamente al objeto redondo de metal y luego solamente a los grabados industriales ya no lo llamamos billetes llamamos los grabados para que cuando uno te diga eh no hay dinero disculpa no hay objeto redondo de metal no hay grabados que no hay pinta no hay papel y de pasarlo a hacerlo con el tórpulo que por lo menos era hecho manual pasarlo a hacerlo ahora con la máquina los clientes son más producción industrial cuando nos dicen que no hay dinero es la cosa más ridícula que se puede decir es la cosa más ridícula ¿por qué le están diciendo no hay objeto con valor de cambio? ¿ves? porque tú luego acepta la moneda de 20 gramos de oro valor intrínseco por valor de cambio de un kilo y se me estafó me dio 20 gramos de oro y le di producto por mil por un kilo por mil gramos me estafó no ahí viene la magia el adoctrinamiento la manipulación de la comunicación no, no te preocupes mira que con esta misma moneda tú vas con otra persona y en la otra persona te dará un kilo de oro en productos no vaya a ver que yo ahora he aprovechado de 980 gramos para mí dándote sólo 20 gramos de oro tú con esta misma moneda la da a otra persona y te dará valor de cambio de un kilo de oro y la otra persona la aceptará ¿por qué? porque la podrá dar a otras personas y luego si tú a esta moneda le dices que es la única manera para agradecer a Dios y es la única manera para pedir un favor a Dios claro que la acepta ¿eh? sin duda la bendita le dice y ahí sigue fácil los orfermes que se volvieron banqueros se inventaron se inventaron se inventaron lograron monopolizar el valor de cambio así que cuando yo critico el sistema no critico el dinero como dijo bien el abogado es un instrumento critico el monopolio de los objetos redondos de los grabados industriales de los números electrónicos para que desarrolle las funciones del valor de cambio porque estoy consciente que el truque directo es complicado a veces yo no tengo lo que se quiero quiero tu café pero no puedo darte nada bueno esto es truque directo pero también el internet me puede decir no, no te preocupes mañana mañana me dará entonces me está dando crédito y yo logro el cafecito o hasta dice no, mira te lo regalo entonces estamos frente a tres tres alternativas antes de usar un objeto con valor de cambio se puede regalar se puede prestar para una renta o para una retribución sucesiva o se puede hacer un truque un intercambio de objetos que no tiene que ser del mismo valor puede ser distinto entonces usamos el dinero en el cuarto punto o sea no lleva medalla para que se entienda y estamos así clavado que solo queremos intercambiar nuestro producto nuestro conocimiento nuestra sabiduría solamente por pesos también como que hacer un poco de conciencia que el valor lo estamos poniendo nosotros porque lo mismo estás diciendo ¿no? puede ser que el café al final de cuentas me lo regale o lo puedo cambiar por algo no precisamente del mismo valor porque no sabemos si te alcance o que esa persona vea el valor que tú le estás dando entonces yo creo que ahí sería como el soltar el que dejar de ponerle alto valor a las cosas para que se lleve a cabo el truque si y luego entonces hay que entender que el truque el dinero no son contrarios porque si te estoy dando oro a cambio de algunas cosas porque la evolución de la moneda ha pasado clave ha sido 1912 13 y 14 que ha pasado en estos 3 años en el 12 en el Titanic fallecieron los políticos que estaban en contra de la privatización del dólar que coincidencia los banqueros mismos organizaron un encuentro en el Titanic para matarlos porque Jay Palmer J. Morgan el bajote no subió en el Titanic y por eso en el Titanic no salvaron la gente porque quisieron matar la gente que estaba en el Titanic parece que eran 3 políticos principalmente pero mataron más de 1000 personas para matar 3 políticos en el 1912 entonces eliminan la competencia para privatizar el dólar en el 1913 logran privatizar el dólar Federa en el 23 de diciembre de 1913 y en el 1914 ¿qué empieza? la primera guerra la guerra del dólar para imponerse moneda mundial no hay que llamar la primera y segunda guerra mundial es la guerra del dólar y más bien la guerra de los dueños de la Federa de la Recep porque se entiende la fuerza que es el valor del cambio y que tú ya en los siglos en estos siglos de desarrollo digamos has logrado eliminar todas las competencias de los objetos con valor de cambio no la sal no la leña no el cacao no la obsidiana no la lancha no el tabaco no todo todo estos de hecho la importación entre Europa y América solo pasaban por los puertos de Sevilla y de Cartagena y solo a través de moneda ahí es el obligo de la gente a usar la moneda en los tributos de la invasión la segunda invasión que hay de América porque la primera es de la Gran Tartaria antes del siglo 1000 de Asia y la segunda invasión católica española monetaria podemos llamar porque la segunda invasión que viene porque es siempre la técnica que decía te crea un problema y te vengo la solución te crea el problema azteca porque los aztecas son asiáticos son mexicas que bajaron del norte hay prueba evidentísima hay lenguas hay una evidencia de prueba los carácteres somáticos de los mexicanos parecen a los asiáticos Antú cuando lo invité en Brasil decía que era japonés maya sectán entonces con la segunda invasión logran imponer la moneda porque la iglesia a los a los pueblos originarios que apoyó en parar a los aztecas le pidió dos cosas déjame construir un templo y cambia tu forma de gobernarte estas dos informaciones vienen de un libro de Taxco el último Tracoali y yo a estas dos imposiciones déjame construir un templo y cambia tu forma de gobernarte o sea en lugar de de forma carismática o meritocrática no de padre en hijo en hijos nietos para que haya corrupción organizada y la tercera cual será acepta el valor de cambio de la moneda no cuestione la diferencia entre el valor intrínseco y el valor de cambio y esto es el gold standard de Isaac Newton o sea olvídate del valor intrínseco los 20 gramos de oro olvídate pueden tener valor de cambio de un millón de miles de una tonelada de oro pero no es un problema para ti porque como tú entrega una tonelada de productos del valor de cambio de una tonelada de oro con la misma monedita va con Sofía va con Magda ellas me van a entregar una tonelada de productos que equivale a un kilo de una tonelada de oro pero nadie lo reclamaba nadie lo reclamaba ese es el punto ese ese es el valor ¿por qué nadie lo reclamaba? porque tú lo necesitabas para pagar el tributo o sea tu tributo te decían porque si yo mañana te digo que el tributo lo tienes que pagar con grabados de atún tú tienes que conseguir grabados de atún y atún dices ah ahora 100 millones de personas tienen que pagar tributo a México con mi grabado bueno si ahora valen mil pesos bueno ya valen cinco mil pesos sería el atún el atún sí cualquier cosa puede tener gold standard el valor de cambio estándar es el valor de cambio aceptado y aceptado como impuestos por ley bendecido por la iglesia terrorizado por la universidad promovidos por los partidos políticos difundido a lo máximo con los medios de comunicación y hasta aceptado por los presuntos revolucionarios porque los falsos amigos me he dado cuenta son los enemigos más fuertes los falsos amigos lo que el sistema logra presentarte como amigo ahora te representa como amigo y después de 20 30 años te da cuenta mira el desarrollo en el 1900 muchísimas personas cayeron en la trampa del desarrollo había Gandhi que cuestionaba déjenme el desarrollo no es la solución no mira con el desarrollo vamos a se independizaron de muchos países naciones estados vamos a lograr y que fue el desarrollo pasar de saber hacer las cosas a la dependencia del único objeto con valor de cambio el único objeto con valor de cambio esta es la magia mira una moneda así es perder la autonomía es total volverse entonces 1913 y empieza la guerra cuando termina la guerra de Donald 1944 y es un hotelazo cinco estrellas siete estrellas si buscan en Google las fotos cuánto duraron que los acuerdos duraron 22 días del 1 al 22 de julio entonces 22 días para ponerse de acuerdo no 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 es un periodo muy largo 22 días verdad si no sé cuántos campos de estado se encontraron ahí 44 44 países presidentes de estado se encontraron ahí y cuál fue la principal decisión para que tomaran cuál es el monopolio del valor del cambio quién se va a quedar como moneda mundial y no había sólo el dólar como propuesta había la propuesta del banco del inglés Keynes y cuál es el banco un número en el sello un número electrónico o sea cualquier moneda se podía cambiar por un banco la lira tenía no sé 500 lira para un banco dos dólares para un banco tres bancos franceses para un banco pero el banco nadie lo tenía no existía y era un cambio justo ¿cómo es posible entonces que ganó que se votó a favor del dólar? ¿cómo es posible? ¿qué pasaba? ¿cómo estaba la situación de los militares en el 44 de los militares gringos? tenían invadida Italia Francia Alemania Inglaterra entonces ¿cómo se yo te pregunta Sofía ¿para quién quiere votar? ¿por mi propuesta o la propuesta inglesa? 22 días bajo invadido en el 43 Italia fue invadida no sé Francia también creo en el 43 fue invadida por los soldados americanos entonces entienden tú invades militarmente Europa y luego le preguntan ¿para quién vota? Jack así que y para llegar a este punto primera guerra mundial porque la primera guerra mundial se usó para destruir el imperio otomano el imperio austro-hungarico que era enorme que era una fuerza muy grande y luego no es que termine la primera guerra mundial no el 18 que hay la plandemia de la gripa española o sea llama gripa española la gripa española es una gripe la plandemia del coronavirus es la gripe el mercado así de fácil la vacuna ese sistema para cómo mataron en el 1918 el 20 luego en el 20 empezó la depresión la pandemia del mercado de valor la bolsa de valores o sea la versión ahora de la cripto inviarte la cripto ¿qué es? no te interesa que entiendas cómo funciona tú pones 100 pesos el año próximo te dan 200 ¿ah? entra ok pones 500 pones a 1000 ok entra empezaron en los años 20 a ser igual compra bonos de estado compra acciones y ahí después de años después de poco no empieza a funcionar entonces la gente que no podía sembrar también la mina que habían dejado no fue un desastre en Europa entonces la gente y toda la promoción de la bolsa de valores la gente empieza a invertir más y más en la bolsa de valores invertimos más funciona el 26 el 27 el 28 el 29 pam toda la chingada mi bisabuela tenía la cuenta en el crédito italiano pero yo todo una semana antes así me dice mi abuela no sé si de verdad era una semana antes soñó que el banco quebraba entonces fue a hablar al director y le preguntó no señora cómo puede dudar de la solididad del banco aquí y quebró casi se lo que se no el campesino por eso esta cosa la he vivido en mi familia es un cíclico a cada siglo el sistema cambia no es que cambia el valor de cambio cambia la moneda dominante en el 1500 era el real español y luego le echaron a la basura y pusieron el florín holandés del 1600 en el 1700 pusieron el franco el Luis de Or de Francia y en un día se devaluó el valor ¿qué le pasó a Luis? ¡tum! le cortaron la cabeza y la moneda se devaluó claro porque si tú eres el que le pone el valor de cambio son 20 gramos y dice vale un kilo vale 500 kilos de valor de cambio ¡chim! mataron al rey ya no ya el valor de cambio va a ser 500 gramos ¿y cómo? ¿y todo lo que teníamos? lo siento se quedaron con la moneda que se el día a la mañana perdió el valor de cambio esa es la estafa que cíclicamente hacen y le funciona re bien con el apoyo también de la religión con los judíos que en el 1475 empezaron a hacerlo cada 25 vieron que que la deuda crecía demasiado entonces es mejor perdonarnos cada 25 pero en 1300 Roma se volvió la nueva Jerusalén llegaron unas cañedades de peregrinos en Roma ahí es es la unión de la moneda con la espiritualidad o sea la moneda el valor de cambio no lo doy yo lo da Dios y entonces con la cabeza que se corta de la Francia y pasa a la libre esterlina de 1800 hacer la moneda con más alto valor de cambio ¿qué le pasa con la primera guerra mundial? inicia el cambio se baja la libra esterlina y nace el dólar y ahora en el nuevo siglo se va a bajar el dólar y va a venir el yuan chino o también la cripto la BRICS también Brasil Rusia India China en Sudáfrica para hacer creer que es más democrático que hay varios al final los bancos centrales todo depende de bancos de los bancos centrales ¿sabían que existe? sí banco de pago internacionales es el banco de los bancos centrales o sea el banco de México obedece a otro banco tiene dueño y ¿sabe dónde está la sede? hay dos sedes en New York y dos sedes separadas en Bangkok y en Sudáfrica de México y el presidente ahora de este banco es el ex gobernador del banco de México mira que Lucio me dijo en el 2013 que lo estaba invitando a venir a México ¿eh? sí es el mismo presidente del banco de México se ha vuelto el presidente del banco de los bancos centrales entiende la fuerza y el poder que tiene México mire que Lucio uno que ha entendido bien cómo funciona el sistema dijo me dijo México es la pieza clave de la jetería mundial México es la pieza clave de la jetería mundial aquí podemos echar abajo el valor de cambio de la moneda ¿por qué? con todas las riquezas reales que tenemos con todas las riquezas reales y con los usos y costumbres de las comunidades sí, no es la riqueza real de la cultura más del conocimiento de la materia prima abundancia de la materia prima conocimiento y transformar la materia prima mira el textil seda algodón lana fibras justamente esto que está diciendo esta niña aquí tenemos a Miguel que es de origen zapoteco y no le hemos dado la palabra ella tiene un espacio ok sí, me gustaría porque estamos hablando de una moneda que tiene que ver con el mestizaje pero somos de origen indígena y España somos el resultado del mestizaje africano y asiático y hicimos una mezcla bien extraña y es a quien menos les damos la palabra usamos el tegio que viene de usas y costumbres y creo que sí es importante tomar todos esos valores eso está bueno acelerar un poco porque entonces en el Bretton Woods no solamente se impuso el dólar con moneda mundial frente al banco porque es una injusticia estratosférica una moneda privada pero era respaldada en oro la otra cosa que se dijo es que si antes para respaldarla para respaldarla la moneda tú tenías que tener reserva en oro ahora necesita reserva en dólares qué significado tener una reserva en papel qué reserva puede ser y con la fundación con la creación del banco de México del banco mundial que tenía otro nombre pero luego sería el fondo monetario los únicos que puede prestar dólar o sea con el monopolio si tú obedeces a las órdenes si tú obedeces y haces esto políticas de ajustes estructurales el interés es bajo si no obedece en estos olvida o sea altísimo entonces lo que no obedecieron en el 44 lo que no quisieron aceptar la moneda mundial dólar que le tocó la guerra fría países sí socialistas o comunistas pero también habría que llamar los países el cuyo banco no aceptaba la moneda dólar como mundial o sea esto es no es la guerra la guerra fría era el dólar contra el resto del mundo y sigue siendo solo que no es el dólar de la FEDRZ es el porque luego el dólar de la FEDRZ tiene otro dueño arriba y eso cada siglo cambia de moneda pero los dueños son siempre lo mismo orfebre que se volvieron banqueros y ahora tienen todos aeropuertos universidades industria campo farmacéutica y entonces estas cosas escandalosas la máxima escandalosa es en 1971 71 o sea el Nixon shock porque si todo esto del valor de cambio te lo garantizaba porque si la moneda vale 20 gramos de oro pero de valor de cambio un kilo una tonelada pero hay gente que te respaldaba esto de hecho en el billete estaba escrito el banco de México pagará a la vista al portador la cantidad de mil pesos en oro entonces luego se lo quitaron entonces no solamente los estados podían imprimir banquer moneda cualquier familia cualquier persona podía imprimir mi papá ¿se acuerda? el abuelo del cronista Javier imprimió papelito garantizado luego no le quiso entrar porque le daban y le iba a dar papel para oro le digo no, no, gracias y entonces en un domingo domingo no un día que la bolsa de valor estaba abierta es interesante como como lo hacen el 15 de agosto el 15 de agosto se hicieron temporaneamente se suspende el cambio de dólares en oro temporaneamente han pasado 52 años entonces para entender el significado de estos es un cheque que te da cuenta que no tiene copertura que no está cubierto tú tienes un cheque de mil un cheque sin fondo sin fondo tú tienes un cheque de mil dólares y te ve el presidente el mesero o el chofer del tren o del carro a la televisión un domingo va a decir mira ya no tiene fondo está sin fondo entonces tú dices c'è ladro, delinquente assassino dame la ingresa a ver lo mínimo sería eso porque él está diciendo no te voy a pagar nunca pero de temporanea yo te lo manejo con el concepto de temporaneo entonces hubieran tenido que el valor del dólar hubieran tenido que caer al piso o sea ahí es donde se quedaron con toda la reserva de oro si eso significa si y ya los papelitos ya no estuvieron respaldados exacto en un día en un día cada vez justificándolo frente a la seguridad nacional porque estaban especulando frente a la economía americana cambiaban dólares entonces temporaneamente y también Nixon fue claro no se preocupe lo que tiene dólares solo se devaluó del 10% solo y luego las otras cosas fue la solución fantástica pero ahora en lugar de respaldo en oro lo respalda el petróleo uno dice bueno yo no voy a perder nada en lugar de cambiarlo en oro lo puedo cambiar en petróleo ok la persona no perdieron nada pero todos los banqueros que del 1913 al 71 estamos hablando de 58 años hicieron cheques sin fondo y con estos cheques sin fondo se compraron este terreno esta casa esta persona esta montaña esta minería estos hospitales empezaron a comprar todo el mundo de hecho con el 29 con la crisis del 29 la torre de 20 millones de dólares que valía se la compraron por un millón ahí estaban en crisis pero esto es aparte esto es el sistema también de la crisis que provocan es para abarratar el costo y ahorita piensa con el hotel 5 estrellas en Italia el primero en principio del 2022 se compraron tres hoteles de 5 estrellas en Roma porque durante el 2020 durante el 2021 el estado apoyó asistencia a los hoteles 5 estrellas que no tenían suficientes turistas para pagar todo el servicio pero le dijeron le podemos pagar hasta 31 de diciembre de 2021 en genero tres hoteles 5 estrellas se vendieron en Roma París ya está toda vendida la hiedra de Sicilia ya está de mano a la alemana se están comprando todo sí o sea toda la zona toda la zona hotelera de Canacún de Playa del Carmen todos los paraísos del mundo han sido comprados con papelitos sin fondos con valor de cambio son los dueños de las mayores riquezas del mundo lo único que queda en un momento es la expropiación sí justo por eso Lúcio asalta asaltaba el banco no es error la expropiación 58 años tú por 58 años te permite entrar en los hoteles al restaurante comprando todo con cheque le da cheque le da cheque le da cheque los socios los socios de los árabes ustedes aguanten no le voy pero le vamos a subir el precio en todo es un sistema criminal o sea no hay no hay no podemos quedar solo en la parte capitalista socialista y aquí hay que añadir el control la religión estas cuatro formas empresas político narco delincuencia organizada o religiones estas cuatro están al servicio de los creadores de las monedas todo usan todo cree en el valor de cambio y entonces si nosotros hoy empezamos a poner una fecha primero de enero dos mil veinticinco rechazamos el valor de cambio de pesos el peso pierde toda su fuerza rechazar el valor de cambio esta es la matriz esta es como nos cambiamos de tren o nos salimos de restaurantes donde hay de dueño del mundo porque si donde está la revista de dueño del mundo no pero la portada estamos en un estamos en el restaurante eso se dan cuenta que estamos en la mesa de este restaurante donde el mesero le podemos pedir los servicios las cosas como puede pedirle una lasaña una pizza yo soy italiano una enchilada pero luego no te la sirve el mesero no es suyo el restaurante el trabaje ahí entonces obedece a las órdenes pero mira le sirve al sistema bancario y dice ok primera imagen segunda imagen el mesero ahora viene con la cuenta ¿a quién presenta la cuenta ahora el mesero que viene imagínense la otra imagen el mesero viene con la cuenta ¿a quién la entrega? ¿eh? al pueblo estamos pagando y la cuenta y dice bueno mira no comí nada no, no, no es la cuenta de toda la mesa ¿cómo? qué loco es y si paga así la deuda pública todo la pagamos es normal no lo cuestionamos y tercera imagen el mesero con el dinero va a la caja a entregar el dinero porque ha recibido a pedir el cambio ¿quién está cobrando? el banquero el banquero que es aquí o sea más gasta más pide comida más y más la vende más la vende porque él la paga es el dueño del restaurante sí es el dueño del restaurante entonces como dueño del restaurante el mesero le presta su servicio entonces le hace creer que el responsable es el mesero entonces una rubia una mesera rubia bonita parece solucionar el pueblo sí, sí, sí ponemos una mesera ponemos ah, lo ponemos peñanía entonces cambiar de mesero es como cambiar de chofer es decir ¿qué poder tiene? es como cambiar de sistema político de sistema económico más y el valor de cambio la estafa del valor de cambio porque un valor intrínseco nada con valor de cambio altísimo queda siempre un monopolio privado y extranjero y entonces el tumi se vuelve la aguja para hacer explotar esta burbuja que es este frágil así que el pequeño tumi el minúsculo el insignificante tumi que solo se ha prohibido es la aguja para explotar toda la burbuja y si quieres cambiar una casa en tumi no, broma no, no porque ahí el punto es superar el monopolio que la moneda sea el único objeto de cambio ahí entramos como antes de la cuatro reformas que hizo el inca Chapultepec en Perú porque antes de esa cuatro reformas la demanda de la oferta era libre cualquier cosa puede tener dinero puede tener el valor puede ser medio de distribución forma de pago de impuestos porque si el valor de cambio es igual al valor intrínseco no hay problema no te están estafando no te están dando una cosa que vale el valor de cambio diez veces es el valor intrínseco y si en el sistema tumi tú quieres cambiar una casa no ma es tumi es solo la aguja pero ya no se va a usar ya no se va a usar porque cada uno puede hacer su propio dinero es el dinero mercancía el regreso al dinero mercancía donde junto al valor intrínseco está el valor de cambio un artista paga con su arte uno que sabe cantar uno un abogado puede pagar con sus servicios un cocinero o un cantante uno que habla como yo un maestro un artesano un curanderos ahí se libera el juego del juego de demanda y ofenda cosas sin referencia a ninguna moneda sin referencia a ninguna moneda se suelta el monopolio de las funciones del dinero solamente con la moneda cualquier objeto por eso dice cualquier objeto sí pero es mejor conseguir un objeto que no pesen mucho que no sean perecederos que tenga mucho valor y entonces el arte se vuelve el mejor objeto con las funciones del dinero porque esto de valor de cambio mil pesos la gente puede aceptarlo con mil pesos porque es un valor intrínseco pero no me lo puedo comer la moneda el billete el acronto igual tú solamente lo acepta para darlo a otro esto es la matriz cualquier cosa puede ser dinero y esto lo lancé a la cumbre de la jim en 2022 esto es cualquier cosa puede ser dinero no solamente las monedas cripto moneda cualquier cosa porque dinero es cualquier objeto que desarrolla las cinco funciones sociales como una unidad de valor como podemos estar en contra del dinero sería como estar en contra del metro del kilo del litro son unidades de valores son unidades de medida uno elimina el peso uno elimina el líquido entonces la gente que dice eliminamos el dinero no nosotros no estamos en contra la comunidad de valor la comunidad de valor y tampoco estamos en contra del facilitador del trueje tampoco estamos en contra en el medio de la distribución tampoco estamos en contra en una forma de pago de tributo el tequio es dinero el tequio es dinero tiene que ser claro y el trueje también es dinero pero no son monedas ah una cosa es monedas dinero dinero y moneda no son sinónimos no son sinónimos a pesar que con miles de maneras nos están adoctrinando y nos hacen creer hay cosas que son difíciles de entender que tú explicas ¿verdad? yo que te he escuchado muchas veces y soy digo creo que soy inteligente quiero preguntar ¿tu propuesta del arte es como si fuera una moneda de intercambio? no dinero es dinero con valor de cambio más valor intrínseco ¿se junto valor intrínseco? ¿y qué es uno y qué es otro? ¿eh? ¿qué es valor de cambio y valor intrínseco? el valor de cambio es dinero y ¿cuál es la diferencia entre dinero y valor de cambio? ¿cuál es la diferencia entre dinero y los el valor es uno por uno por favor tú acabas de explicar que el valor intrínseco es el valor real del producto el kilo de oro sí pero el valor de cambio es que de ese kilo yo agarro 20 20 gramos y te los y te los hago pasar por un kilo ¿no? sí una moneda de 20 gramos de valor intrínseco 20 gramos de oro tiene valor de cambio de un kilo de oro como que si fuera un kilo pero allí solo hay 20 gramos en los 980 ese es el fraude ese fraude se llama señor Ayo el creador de la moneda Marco sí Roberto está de ayudar un poco si puede a ver si no es el tiempo tuyo el valor de cambio Marco está usando el oro pero el oro es un valor subjetivo no era subjetivo entonces vamos a cambiar el oro y vamos a poner un litro de miel ese tiene un valor intrínseco porque es a todos les gusta es bueno para la salud es bueno para la alimentación todos lo valoran y si no lo cambias te lo quedas porque tiene un valor intrínseco como quiera yo lo uso el valor el valor pues es más subjetivo porque quien se va a comer ese oro no se da idea sacaron que es muy precioso y que es muy valioso el problema no quiero contradecir la tesis del turro no es mi intención el problema con las con las este las cuestiones artísticas es que es igualmente subjetivo para algunos puede ser muy valiosa una obra de Picasso para mi es horrible entonces no tiene el mismo valor para una persona gay para la otra como en el caso de Daniel digo no quiero decir que Picasso es horrible estoy diciendo como no 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 el caso de Daniel generalmente es válido para todos igualmente pienso que tal vez el cacao también era así porque era valorado porque era muy nutritivo porque era este porque era alimento porque era sagrado y los españoles descubrieron que se enrollaba la líbido y con el cacao ya estás pedo al tiro y yo no pues está chido el cacao ¿no? entonces son productos que tenían un valor intrínseco aquí en nuestros pueblos indígenas también se usaban las mantas como de hecho en alguna lengua no sé si en Pajolabar en Chiapas tú era el nombre de una manta la manta era como el billete de a mil digamos no era tan usado como lo más pequeño entonces ese es digamos que es el valor intrínseco y ya en el valor de cambio pues es ahí entra el valor de las cosas pero perfecto es como que si yo te doy un kilo de miel que te digo vale 100 kilos de miel de valor de cambio esto es yo te estoy dando un kilo de miel pero te digo que vale 100 kilos de miel de valor de cambio entonces yo me gano 99 kilos pero la miel uno la consuma entonces no no va a aceptar no ¿qué me está diciendo? se me da un kilo es un kilo no me puede decir que vale 100 kilos se me está dando un kilo pero con la estafa del oro que tú no lo puedes usar eh a ver yo que este la única cosa que puedo hacer es cambiarlo pero la única cosa que funcionaba la moneda el oro era para adorar y agradecer y pedir un favor a Dios por eso a ti no te interesaba saber si había 20 gramos o un kilo lo importante era que valía un kilo y entonces tú sabía que con esta moneda le estaba pidiendo a Dios le estaba dando un kilo de oro que dentro solo había 20 gramos tú la importancia era esto y esta es la estafa darte una cosa de un kilo y dice que vale de valor de cambio mil pero esta cosa se logró que funcionara porque tú estaba escrito tú podías venir a cambiar este kilo de miel que te lo di por 100 kilos de miel tú un día podías venir a cambiarlo mira Marco te regreso tu kilo que vale 100 kilos como bueno lo tengo que aceptar pero nadie iba por los 100 kilos de miel era muy impráctico entonces preferían que tú se lo siguieras guardando y llegó un momento en que Marco dijo aquí ya cambió algo estándar ya esos 100 kilos ya nada más valen uno y ya se quedó con los 99 ahí es donde la cosa lo hago más absurda que esto que un kilo de miel equivale de valor de cambio a 100 kilos de miel es el cambio de la moneda porque el reto con el Nixon Shock empezó las fluctuaciones de la moneda o sea empezó a decir que un kilo de miel de Papantra equivale a 50 kilos de miel de San Cristóbal de Chiapas que un kilo de miel de Papantra equivale a 1000 kilos de la isla filipina en base a qué acuerdo porque los políticos los banqueros son todos parte del mismo sistema estafadores entre criminales se ponen de acuerdo entonces ahí viene el siglo XX por el sistema criminal ha sido un exitazo tremendo imaginas al inicio del 1900 la gente podía vivir sin monedas prácticamente che mi abuelo mi abuela no trabajó nunca por moneda en un siglo nos han vuelto dependientes con la trapa del petróleo ah por qué nos hemos vuelto dependientes del petróleo porque el petróleo tenía que ser la forma para respaldar el Nixon Shock ok no te puedo dar si puedes empezar a cerrar si porque ahora pasamos a cerrar al nuevo orden al nuevo orden mundial el cierre es que hay que salir del sistema criminal es mucho más fácil que tener que crear otras cosas no se pide no se pide gran cambio se pide solo aceptar otras cosas por las funciones de dinero o sea quiere compartir tu conocimiento acepta otras cosas que no sean pesos euros dólares empieza más a hacer trueque empieza más a dar crédito a la gente empieza a regalar y de hecho yo vengo aquí 13 años que estoy compartiendo mi tiempo porque he visto que en el dar está a decidir en mi abuelita cultura campesina ella me enseñó a dar porque ella tuvo la suerte de casarse con un abuelo que le pasó la jubilación porque la jubilación son la corrupción legalizada por la persona que trabaja por la comunidad al campesino artesanos curanderos lo que hace de oficios pero es nada pero uno que trabaja un par de años por el sistema educación médico maestro político mi abuelo trabajó por el correo y así que lo hago pesos euros liga y con esto me hago financiar pero ahora ya no hay ya necesito ya necesitamos cerrando necesitamos que la gente que tiene dinero lo invierta en nosotros la gente que tiene dinero tiene que entender que su valor de cambio puede devaluarse porque un kilo de miel no vale 100 kilos de miel de valor de cambio pero mañana por un pretexto cualquiera puede valer 50 kilos de valor de cambio 30 20 o nada uno por si fuera miel un kilo de miel regresa por eso la importancia de tener valor en dinero mercancía ellos digo esto de tú a mil pesos porque mil pesos no son muchos yo también estoy en contra que una pintura valga 500 mil dólares pero que asunto que locura es un punto blanco en una mano el arte se vuelve tengo un librito del artista famoso el arte contemporáneo es justo el sistema en el cual vienen difunden con la doctrina no se engaña con dos mecanismos frente a la autoridad la mayoría de las personas están acostumbradas a subordinarse si lo dice marco pero si lo dice un premio no pero un presidente y las otras cosas si no te acostumbra te aísla pero el tumi ha logrado juntar diferente aislado y entonces ya ya no pueden evitarlo aislado 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 y la verdad es que justo nos bajamos de tres y que se vayan todos los que creen en el valor de cambio de pesos euros dólares se van al barranco pero nosotros que tenemos y creamos valor intrínseco le aumentamos el precio ¿puedo comentar nada más? estaba escuchando tu ponencia y hablas que o sea Ana me parece que eres historiador ¿sí? hablas de que la moneda se impuso como en infancia o el papa ¿no? en el jubileo en el jubileo se impuso la deuda se autorizó los judíos a cobrar pero en la antigüedad incluso antes de Bonifacio el judaísmo el judaísmo cada siete años perdonaba deuda significa que muchísimo antes de la creación del cristianismo ya existía la moneda ya existían los intereses el ejército romano por valor de cambio por valor de cambio ¿no? entonces cada siete años el judaísmo proponía perdonar deuda y cada cincuenta años que es lo que se le llama en tu video proponía borrar completamente las deuda borrar si iba a Roma si iba a Roma no se iba a judaísmo antes de Cristo antes de Cristo antes de Cristo entonces cuando hablamos de Bonifacio estamos hablando del año 422 de nuestra era entonces perdón por lo que yo te digo pero esto influyó muchísimo antes de el judaísmo ahora entiendo esta posición si ha habido fallas en la iglesia pero se nos ha olvidado que la revolución de la industria terminó en 1840 y la primera vez en la historia se escribió en 1891 el papa Pío XI se llama su encíclica Reinovado estoy casi seguro que el Papa 13 leo 13 no leo 13 leo 13 leo 13 leo 11 cuatratísimo año por los 40 años ya desde entonces se vio el problema de la revolución militar que estaba esclavizando a los hermanos y al revés de la escuela de la iglesia ha habido diferentes encíclicas que han denunciado el sistema de hecho aquí en los dueños del mundo hay una cita de Pío XI que dice los que controlan el dinero y el crédito se han convertido en los dueños de nuestras vidas y ha sido un llamado desde la iglesia a cambiar el sistema financiero a reformarlo a darle su lugar al ser humano o sea no la maquinaria no la producción no la riqueza a la osura no la riqueza de papel moneda o de oro o cualquier cosa sino darle un papel al ser humano como es es lo único que quería comentar giovanni paulo primero que 33 días duró intentó hacer limpieza sobre el banco del vaticano y lo mataron con un arsénico enverenado y era justo de donde nací yo en italia Belluno papa luchani 28 de septiembre 1978 así que no es que estoy en contra de la iglesia pero la usan a beneficio para que se entienda bien a grandes rasgos todo lo que quiere decir Marco hay un personaje en la historia que se llamó Mayer Rothschild él hizo una frase dame el poder del dinero y no me importa quien haga las leyes y ahora dame el poder del celular y no me importará quien haga el dinero es peor dame el poder el control sobre el celular y no me importará quien haga el dinero porque tanto no me controlo el psicocontrolado a través de la celeste gracias 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 Marco gracias